Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a todos. Esta línea la que he liderado por buen tiempo y hemos visto que en el país, específicamente en Colombia, avanzamos y generalmente un paso y a veces nos devolvemos dos. Cuando uno está hablando de un tema como lo es conducta suicida. Y desafortunadamente, a pesar de que esto es un tema prioritario y así lo ha definido la Organización Mundial de la Salud desde hace muy buen tiempo, pues desafortunadamente en Colombia no lo es. Entonces, desafortunadamente las políticas en salud, para salud mental y específicamente para este tema, el tema de la conducta suicida, pues son muy poco coherentes, son generalmente muy fragmentadas y son poco consistentes. En el sentido que depende de la voluntad política en muchas ocasiones de quien llega a liderar estos procesos. Hablar de conducta suicida sin hablar de depresión es imposible. Están ligadas y por eso yo me tomé el atrevimiento de hablar de conducta suicida como tal y hablar a la vez de unos elementos mínimos que debemos conocer sobre la depresión para poder tener claridad al respecto. La conducta suicida tiene unas problemáticas de fondo y no solamente es a lo que me refería en cuanto a la voluntad política en muchas ocasiones y a las decisiones de Estado y de gobierno para poder tomar acciones que ya han demostrado en otros países que de verdad son eficaces, son eficientes y de verdad pueden impactar, sino que tiene que ver también con muchos elementos que manejamos en la salud mental. La conducta suicida es una conducta estigmatizante. Las personas generalmente se avergüenzan de manifestar que han llevado a cabo una conducta suicida y cuando alguien consuma el suicidio como tal, como conducta, pues a la familia queda con un estigma, con algo vergonzante que generalmente tratan de ocultar y no manifiestan abiertamente y es difícil que las familias hablen y manejan este tema como un secreto generalmente. Eso tiene que ver con el estigma que se ha manejado lo más seguro por preceptos religiosos que hay en casi todas las religiones del mundo, sobre todo en las religiones monoteístas, la conducta suicida es pecaminosa, es digamos algo que va contra el ser espiritual que regula la existencia en las religiones. Por ser un país netamente católico, pues tenemos esa problemática. Yo sé que ustedes han oído mencionar mucho cómo anteriormente ni siquiera las personas que llevaban a cabo la conducta suicida se les podía ofrecer una ceremonia religiosa, una misa como parte del funeral y muchas ni siquiera se les permitía que fueran llevadas a los cementerios donde regularmente llevaban a las personas que fallecían. Inclusive todavía por la región del Quindío hay un cementerio donde quedan personas que hacen o fueron parte de morir como producto de un suicidio. En parte tiene que ver con eso, en parte también tiene que ver con que la salud mental por el estigma de la locura ha tenido siempre en ese imaginario colectivo el hecho de que alguien que lleve a cabo una conducta suicida se le puede tildar de loco, se le puede tratar peyorativamente como de que se desafó la tuerca o se le corrió el tornillo o cosas por el estilo y entonces normalmente le es difícil. Pero hay otro elemento fundamental y ese toca con nosotros los médicos y es que a los médicos nos cuesta hablar sobre la muerte. Los médicos tenemos muchísimas dificultades para hablar sobre la muerte. No es fácil para nosotros cuando vamos a conversar con un paciente que está en estado terminal poderle anunciar que está llegando el momento en el cual va a fallecer y eso nosotros tenemos muchísimas dificultades. Más aún yo sé que muchos de nosotros en un servicio de urgencias cuando atendemos un paciente con conducta suicida pues nos cuesta porque si lo que estamos tratando es de impedir o de tratar de evitar la muerte en los sujetos pues que alguien llegue con una conducta suicida en un servicio de urgencias donde hay pacientes de todo tipo traumatizados, infartados, enfermedad cerebrovascular, etcétera, pues que llegue alguien con una conducta suicida pues nos parece algo paradójico. En muchos estudios se ha tratado de encontrar cuáles sentimientos son los que se originan en los médicos y en el personal de salud de urgencias cuando llega un paciente con conducta suicida y se ha encontrado que el sentimiento más frecuente es la rabia. Es decir, es común que nosotros sintamos rabia cuando vamos a atender un paciente en urgencias con una conducta suicida. Esto también tiene que ver muchísimo con todo lo que es la historia de la enfermedad mental, con la historia de la locura misma, con la historia del suicidio y no me puedo detener, son 30 minutos para poder hablar de muchos elementos pero la historia de la locura es una historia muy particular, es una historia muy específica y muy atractiva en poder todavía entender por qué sigue siendo un estigma y sigue siendo un tabú el hablar de alguna alteración o de alguna condición mental en nosotros los individuos, los seres humanos. Y dentro del modelo médico, ya lo mencionaba, no es fácil hablar sobre la muerte. Cuando uno va a hablar sobre conducta suicida, hay que hacer una diferenciación grandísima, grandísima, grandísima entre dos situaciones. Uno es el suicidio y la otra es el intento de suicidio. Tienen que haber dos características fundamentales para definir la primera, el suicidio. En el suicidio es la muerte provocada por sí mismo, es decir, auto-infringida. Tengo que haberme infringido yo mismo la muerte, pero eso no es condición sine qua non para calificar un suicidio. El otro elemento que es fundamental en la calificación del suicidio es que yo tenga intencionalidad de auto-infringírmelo. Porque si yo no tengo intencionalidad de auto-infringírmelo, entonces lo que estoy muriendo es por un accidente. Pongo un ejemplo. Yo voy conduciendo por las palmas y tengo la idea absoluta de que me quiero matar. Y conduciendo decido lanzarme por un precipicio y me tiro en el carro. Fallezco, fallezco por un suicidio. Esa es la calificación que debe recibir esa muerte. Pero si yo voy conduciendo el vehículo y me voy por el precipicio sin tener intencionalidad de irme por ahí, yo fallezco por un accidente. Si yo tengo la ingestión de un tóxico y yo sé que lo que quiero es morirme y me tomo ese tóxico con la intención de quitarme la vida, fallezco por un suicidio. Pero si yo desconozco que eso es un tóxico y lo ingerí por error sin tener la intencionalidad de quitarme la muerte, yo estoy falleciendo por un accidente. En otras palabras, la intencionalidad del sujeto es lo que marca la diferencia entre la auto-infricción por suicidio y la auto-infricción por accidente. Pónganse en el papel de quien está realizando el médico que está realizando la necropsia en el Instituto de Medicina Legal. Esa persona en el Instituto de Medicina Legal, ese médico le va a resultar muy difícil poder evaluar la intencionalidad que tenía ese sujeto antes de fallecer si realmente lo que estaba era auto-infringiéndosela o obviamente con intención o sin intención. Es una de las grandes dificultades que tenemos, ¿no es cierto? En el homicidio, que es el otro tipo de muerte violenta, en el homicidio no hay auto-infricción, pero tampoco hay intencionalidad. Son las tres formas de morir violentamente y son las tres formas de calificarla. En el Instituto de Medicina Legal, cuando hay una necropsia, ustedes van a ver que cuando no es posible hacerlo, se califica como muerte indeterminada. Es decir, no logra generalmente el médico que está realizando la necropsia calificar la intencionalidad o inclusive a veces la auto-infricción. A veces no es fácil, no es fácil, aunque a ustedes les parezca, no es fácil calificar si un individuo lo que hizo fue auto-infringírsela o si realmente lo que hicieron fue producirle la muerte. Me explico, hay muchas veces tipos de homicidios en los cuales se hacen aparecer como suicidios y al médico forense le resulta un poco difícil. Pero la conducta suicida tiene el otro componente que es el intento de suicidio y es la auto-infricción con intencionalidad sin que se consume el acto. Es decir, la persona no fallece producto de eso y eso es lo que se califica como intento de suicidio. Ustedes dirán, ¿por qué Carlos se preocupa tanto en este momento de hacer la diferencia entre intento de suicidio y suicidio? Porque se comportan epidemiológicamente diferente. Voy a decir cosas como estas. El suicidio se presenta en tasas muy variables. Generalmente puede llegar a alcanzar tasas de 100 por 100 mil habitantes. En países como de Europa Oriental, en países como Europa Occidental, puede llegar a tasas tan altas como de 100 por 100 mil habitantes. Inclusive hay países que pueden llegar a 150 por 100 mil habitantes. Mientras que en América el comportamiento es muy bajo. Se sabe que en Colombia nosotros tenemos una tasa que fluctúa entre 5 a 6 por 100 mil habitantes. O sea, tenemos una tasa relativamente baja. Lo que hemos pensado toda la vida es que en Colombia existe un gran subregistro sobre el suicidio. Muchas muertes por suicidio no son reportadas. No son. Y generalmente a veces la familia acude a buscar certificados de defunción sin que sean reportadas como suicidio. Ese es un elemento. Pero de todas maneras, Latinoamérica es una región del mundo donde la tasa de suicidio no es tan alta como en otras regiones. Pero dentro del país se comporta muy distinto la tasa. Les voy a decir, en Antioquia, por ejemplo, mientras tuvimos el sistema de vigilancia epidemiológica en suicidio, nosotros tenemos municipios y regiones del departamento con tasas altísimas de suicidio. Todo lo que es el suroeste antioqueño es una región del departamento con altas tasas de suicidio. Hay municipios del suroeste antioqueño donde las tasas pueden sobrepasar los 20 por 100 mil habitantes que supera el país en América que más altas tasas tiene, que es Estados Unidos, de 12 por 100 mil habitantes. Entonces, hay elementos que son epidemiológicamente, al menos en la presentación del suicidio, que varían en comparación con el intento de suicidio. El intento de suicidio se presenta 10 a 20 veces más que el suicidio consumado. Estoy diciendo que si la tasa en Colombia es de 6 por 100 mil habitantes en suicidio, la tasa por intento de suicidio es de 26 por 100 mil habitantes. Es una cosa alarmante. En el mundo, en el mundo, se suicida una persona cada minuto. Y es la causa más frecuente de muerte violenta en el mundo, en el mundo. Es la causa más frecuente de muerte violenta. Por eso la Organización Mundial de la Salud habla de que esto es una prioridad fundamental para atender en todo el componente de los sistemas de salud. Varía también en cuanto a sexo. Los hombres nos suicidamos más que las mujeres en una razón de 3 a 1. Por 3 hombres que se suicidan, se suicida una mujer. Mientras que los intentos de suicidio son más frecuentes en mujeres que en hombres. Por 3 mujeres que intentan suicidarse, un hombre lo hace. Estamos hablando de que hay variaciones también en el método. Esa variación por género tiene que ver específicamente con el método que se emplea para la conducta. Las mujeres emplean mucho más el método de la intoxicación. Los hombres intentamos más el método del arma de fuego. Y eso hace que sea mucho más letal el arma de fuego y por lo tanto se logre consumar más el suicidio en los hombres que en las mujeres. En la única región del mundo donde las mujeres se suicidan más que los hombres es una región de la China donde en la Asociación Mundial de Prevención para Suicidio nos pusimos a estudiar por qué realmente esa región de China se comportaba diferente a todo el resto del mundo. Y lo que encontramos era que el método era el mismo. El método que utilizaban las mujeres de esa zona de la China era el mismo. Es decir, intoxicación. Ingerían tóxicos. Pero el problema radicaba en que era una zona supremamente agrícola. Y los tóxicos que eran utilizados para fumigar eran tóxicos muy letales. Una de las estrategias que se diseñó fue cambiar totalmente el tipo de fumigación y la forma como se fumigaba en esa región de la China para tratar de controlar por una de esas variables que es el método empleado, la conducta suicida o el suicidio en las mujeres. A nosotros nos pasó algo particular cuando teníamos el sistema de vigilancia epidemiológica en Antioquia. En una zona de Andes, en Tapartó, no sé si ustedes saben, los cultivadores de café nuestros para erradicar la broca utilizan generalmente tóxicos que son muy letales pero son del mercado negro porque está prohibida su venta y su utilización por su toxicidad tan alta. Pero los campesinos nuestros le creen a ese tipo de fumigantes y entonces lo que hacen es conseguirla en el mercado negro. Y tuvimos una secuencia de muertes de adolescentes, cinco en total, que ingerían este tóxico para fumigar la broca en el café. Tuvimos que ir a capacitar muchísimo a la población de esa zona para que de verdad pudieran entender que no podría utilizarse ese tipo de tóxicos en esto. En cuanto a la edad, varía también muchísimo en cuanto a intento de suicidio y suicidio. En la edad, el suicidio se presenta en dos picos del ciclo vital humano. Uno es en mayores de 55 años de edad y el otro es un pico que se ha presentado en los últimos 30 años, que es en personas jóvenes, entre los 15 y los 25 años de edad. Con un comportamiento epidemiológico particular, y es que ese pico se ha ido desplazando cada vez hacia personas más jóvenes. Por lo tanto, hoy tenemos suicidio y conducta suicida, intentos de suicidio en niños, es decir, en población infantil. No es cierto, estamos teniendo mucho en el oriente antioqueño, que es una zona donde prevalece mucho el trastorno de afecto, el trastorno depresivo, suicidio en niños, es decir, suicidio en personas o en individuos por debajo de los 12 años de edad, cosa que se ha vuelto dramática y se ha vuelto muy compleja de manejar. Tenemos muchas diferencias epidemiológicas, no me puedo quedar aquí tampoco diciéndolas todas. Se sabe muchísimo que la falta de lazos afectivos es un factor de riesgo fundamental. Entre menos red social tenga un individuo, más riesgo se tiene. Entonces, es muy curioso o no es muy curioso, se encuentra muchísimo la conducta suicida en personas solas, separadas, viudos, divorciados. Personas entre menos lazos afectivos. Hay estudios epidemiológicos muy, muy interesantes. Han comparado grupos y los han hecho seguimientos en cohortes para comparar, por ejemplo, grupos de personas que no tienen hijos con grupos de personas que tienen hijos. Y este, el tener hijos, es un factor protector para la conducta suicida, en el sentido de que normalmente no llegan con tanta frecuencia como lo hacen las personas que no tienen esos vínculos afectivos. Se sabe que otro factor protector es el practicar una religión. Es un factor protector. Debe ser por dos elementos. Siempre ha dado en todos los estudios de etiología y de estudio de factores de riesgo epidemiológicos la práctica de la religión como un factor protector. Nosotros siempre lo hemos interpretado como por dos condiciones. La primera es que quien practica la religión y es creyente en su religión, pues ya lo veíamos y ya habíamos hablado, es un acto pecaminoso, no es potestad del individuo asumir su propia muerte y por lo tanto no lo llevan a cabo. Pero el segundo elemento que creemos que es coyuntural y fundamental en este factor protector es que quien practica una religión tiene mejor red social. Generalmente la señora que va al rito, a la misa, al ritual religioso, generalmente va acompañada de amigas, de vecinas, se relaciona en la iglesia. Es decir, tiene mejor contención que quien no practica la religión. Por eso creemos que la religión, la práctica de la religión puede ser un factor protector. Pero hay otros elementos muy importantes. Quien tiene, quien hace intento de suicidio, tiene más riesgo de hacer conducta suicida en un futuro y de llevar a cabo el suicidio consumado. Entre más intentos de suicidio tiene un sujeto, más riesgo de consumar el suicidio. Entonces no es la creencia que siempre hemos tenido de que es que este está tratando es de llamar la atención. Aquí no hay absolutamente nada. Este lo que está es, necesita es como afecto, necesita, está tratando de, no señores. Ojo, entre más intentos de suicidio tiene una persona, más riesgo de suicidio tiene. Normalmente las personas comunican antes, antes de llevar a cabo el suicidio, comunican su intención de hacerlo. Y en eso es una herramienta muy útil para todos los programas de prevención. Porque hay que capacitar a las, a la comunidad de cuando un amigo, un familiar, alguien cercano manifiesta esos deseos, cómo se debe actuar y cómo se debe proceder. Eso es fundamental en las campañas de prevención. Uniendo el anterior factor de riesgo, que era la práctica de una religión, con esto de que las familias, las personas generalmente lo comunican, escriben notas, mandan correos, lo expresan a las personas más cercanas. El 60% de las personas, y este es un dato fundamental para nosotros, el 60% de las personas que se suicidan van al médico general la semana previa a llevar a cabo la conducta suicida. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser el médico general quien tenga la capacidad de poder explorar algunos elementos cuando por alguna u otra razón el paciente podamos clínicamente, semiológicamente, intuir que puede tener algún riesgo para suicidarse. Si eso ocurriese, si nosotros pudiésemos detectar, imagínense cuántas muertes pudiésemos evitar por suicidio. Pero hay otro elemento fundamental, y siempre lo pongo de ejemplo. Bélgica es uno de los países con tasas de suicidio más altas. Bélgica manejaba anteriormente unas tasas de suicidio que llegaban a 80 por 100 mil habitantes. Bélgica es un país netamente rural, o sea, el acceso de las personas a la atención médica es compleja, es difícil. Y tiene además una práctica religiosa católica muy alta. El 90% de la población belga es católica. Estuvimos allá conociendo el programa de prevención por las tasas tan altas que ellos tenían. Y una de las estrategias que más me llamó la atención fue esta. Es el hecho de que ellos con estas condiciones que les estoy diciendo, lo que hicieron fue ¿a quién acude el paciente o la persona cuando está teniendo ideación suicida? Acude al sacerdote. ¿Por qué acude al sacerdote? Porque si es católico, él siente que está haciendo algo pecaminoso. Que es un pecado realmente todos esos pensamientos, le son vergonzantes al sujeto. Y entonces él va donde el sacerdote. Entonces Bélgica lo que hizo fue capacitar a todos los sacerdotes del país para que cuando encontraran personas con ideación suicida entendieran cuál era la problemática y lo pudieran derivar al sistema de salud. Bajaron las tasas de 80 a 60 por 100 mil habitantes con esa sola estrategia. Desarrollaron otra serie de estrategias que sería muy interesante mirar. El 60 por ciento de las personas que se suicidan mirar retrospectivamente a través de una estrategia que se llama la autopsia psicológica y que nosotros validamos aquí en Colombia el 60 por ciento tienen depresión. Entonces cuando vamos a hablar de suicidio es imposible no hablar de trastorno depresivo. Eso es bien importante. Estos son los factores de riesgo que ya mencioné de alguna manera. El último que olvidé es los antecedentes familiares. Lo que el grupo de Columbia University en Nueva York encontró es que hay una vulnerabilidad genética a la conducta suicida. En otras palabras, hay algún tipo de ligamento genético que todavía no comprendemos bien cómo se transmite para adquirir o tener la vulnerabilidad genética hacerlo. Siempre que uno tiene un sujeto con conducta suicida encuentra antecedentes de suicidio o de conducta suicida en el grupo familiar. Eso es una condición invariable. Lo otro es, se ha encontrado que un alto porcentaje de los pacientes, 70 por ciento, tienen un evento vital en los tres meses previos a la situación. Generalmente pérdidas afectivas, generalmente pérdidas económicas y generalmente muertes de seres queridos. Son los eventos más importantes. Les estoy dando una serie de condiciones epidemiológicas que a ustedes les tienen que servir cuando tengan sujetos. Hombres, jóvenes, con síntomas depresivos, con pocos lazos afectivos, con evento vital en los tres meses previos, no tienen generalmente dificultad en expresarlo, en manifestarlo si uno se lo pregunta. Son elementos que inmediatamente le tienen que conectar a uno a buscar el riesgo de suicidio en los pacientes. Hay muchos elementos para el manejo de la conducta suicida. Lo primero es montar unos programas bien articulados, donde se pueda hacer contención, donde se pueda hacer educación a la comunidad, donde se puedan generar una serie de tratamientos adecuados para los pacientes con conducta suicida, porque con seguridad necesitan algún tipo de abordaje. No es lógico que en un servicio de urgencia llegue un paciente con intento de suicidio y simplemente le hagamos el lavado gástrico, le resolvamos su condición física y no evaluemos o no miremos realmente cuál es el fondo del asunto y por qué está llevando a cabo esta conducta suicida, porque con seguridad, casi con seguridad, ustedes van a encontrar un elemento de un trastorno generalmente depresivo o en su defecto, consumo de sustancias psicoactivas, que es la segunda condición en frecuencia para llevar a cabo la conducta suicida. El 20% de los pacientes que se suicidan tienen consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, hay que tener mucho conocimiento de depresión. Lastimosamente no tengo el tiempo para hablar, solamente hablar tres cosas sobre depresión. Es el trastorno más frecuente después de la enfermedad cardiovascular por la cual nos enfermamos los seres humanos. La morbilidad en el mundo es altísima, alcanza cifras del 10% y el riesgo que tiene cualquiera de nosotros de hacer depresión en su vida es del 20%. Ya lo decía, la segunda causa de enfermedad da más en mujeres que en hombres. Por dos mujeres que se enferman de depresión se enferma un hombre. Eso tiene una relación importantísima con todo el sitio hipotalámico donde está regulada toda la parte hormonal de nosotros los seres humanos y lo que hoy en día sabemos es que los neurotransmisores, los péptidos que regulan nuestro estado de ánimo tienen igualmente localización en el hipotálamo y están influenciadas. Por eso las mujeres en periodos donde hay cambios hormonales importantes pues se ven más abocadas a tener también desencadenantes de cambios en su ánimo sobre todo cuadros depresivos, estoy hablando alrededor de la menopausia después de un parto, después de un aborto o en días previos a la menstruación. El inicio de la enfermedad es entre los 20 y 30 años. Hoy en día sabemos que la depresión tiene una vulnerabilidad genética muy importante. Hay que tener también una estructura psicológica que facilite el desencadenamiento de la enfermedad y lo que lleva finalmente a presentar la sintomatología que presentan los pacientes depresivos son los cambios a nivel de circuitos cerebrales específicamente de péptidos. No me puedo detener acá. Recuerden muy bien la sintomatología del paciente depresivo. Ahí está clarísima las alteraciones del sueño. La más frecuente es el insomnio. Recuerden que es un insomnio terminal. La persona despierta muy rápido en la madrugada, no vuelve a conciliar el sueño. Un porcentaje muy pequeño de hipersomia. Alteraciones en el apetito. La más frecuente es la pérdida del apetito, lo que le lleva a pérdida de peso. Generalmente cuatro kilos por mes. Algunos pacientes que tienen depresión acompañada de ansiedad, lo que comen es constantemente. Hay una pérdida de la energía vital. Las personas la describen como desaliento, desánimo, pereza, falta de motivación. Hay una incapacidad de disfrutar lo que anteriormente se disfrutaba, que es la anedonia. Hay unos sentimientos de tristeza o de irritabilidad. Puede haber ansiedad. Hay muchos pensamientos negativos de culpa, de automenosprecio, de minusvalía. Está el famoso déficit de atención y de concentración, que las personas interpretan como cambios en la memoria. Doctor, se me está perdiendo la memoria. Pierden capacidad resolutiva. Todo se les vuelve un mundo. Y puede, en la medida en que avanzan estos pensamientos negativos, puede finalmente llegar a presentarse ideas de muerte e ideas de suicidio. Y algunos pacientes pueden llegar a complicarse con conductas suicidas ya realmente. Y la depresión va acompañada de una cantidad de síntomas somáticos, es decir, dolores musculares por contracturas, inflamación de articulaciones, tendones, etc. Las famosas alteraciones gastrointestinales que tienen una relación franca con los pacientes con depresión. Básicamente, el colon irritable y la enfermedad acidopéptica. Y hoy en día conocemos que hay alteraciones inmunológicas. Los pacientes con depresión tienen disminución en su parte de síntomas, perdón, los pacientes con depresión tienen cambios inmunológicos importantes que los hacen más propensos a sufrir cuadros infecciosos. No me detengo en el tratamiento. Recuerden que hoy en día la depresión es una alteración que podemos tratar, podemos manejar. Generalmente, pues, un buen porcentaje puede ser atendido por el médico general en su consulta de atención primaria. Eso es fundamental. Generalmente, con una muy buena herramienta de relación médico-paciente, de empatía, de confianza, de transmitir seguridad al individuo y de poder relacionarnos con él. Con un uso muy adecuado y muy racional de los antidepresivos, que son medicamentos muy seguros, sabiéndolos suciar, conociendo muy bien su manejo. Nos podemos ayudar bastante. Ya, obviamente, el apoyo del ejercicio está demostrado, que es una terapia complementaria en los pacientes con depresión, que sirve muchísimo. Los buenos hábitos de vida y si el paciente, pues, tiene ideación suicida, lo que nosotros recomendamos es que sea remitido inmediatamente al psiquiatra y para su abordaje o la otra alternativa es que un paciente con una ideación suicida muy bien estructurada, la indicación casi absoluta es de hospitalizar para poder hacer el manejo de su cuadro sin ningún tipo de situación. Muchas gracias. 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 Gracias.